buen día chicos de octavo grado bueno lo que van a hacer en esta segunda tanda de trabajos va a ser solamente la página página 4 algo súper sencillo van a buscar o van a responder todas estas preguntas que están aquí si hace falta pueden usar el diccionario para apoyo quiero que traten a hacer o con ayuda de diccionario o internet trata de responder o interpretar qué dice cada pregunta y ustedes me responden en inglés por supuesto vamos a tener en cuenta por ejemplo el nombre de la ciudad por ejemplo obviamente tiene que ser el nombre no hay que buscar un equivalente al inglés entonces ponen por ejemplo luke o arewa donde vivan o por ejemplo si van a hablar de un grupo o un cantante favorito ponen por ejemplo cristina aguilera qué sé yo un grupo que tenga su nombre en español por ejemplo o sea un grupo que tenga su nombre en alemán o lo que sea ponen en el nombre propio del grupo y el tema de las películas así que por ejemplo es un poquito más flexible porque nosotros mucho conocemos el nombre de las películas con su nombre en español y no precisamente con el título original del inglés que a veces no tiene nada que ver no sé quién es se va a ver un poco de tolerancia y bueno nada eso la única pregunta que tiene sí yes o no es el número 2 y eso es todo a completar chicos